Yo creo que una de las cosas más increíbles que he visto, particularmente estos últimos dos años de pandemia, es la capacidad de resiliencia, la capacidad de aún estando allá al fondo del fondo, uno ser capaz de retomar y seguir adelante. Yo vi ese ejemplo en tantas partes, es lo que más me encanta de ser humano. Gracias por ver el video.